Las cuestiones concernientes al mar meridional de China fueron discutidas durante las reuniones de la ANSEA. Uno de los mensajes más claros fue que el asunto relativo al mar meridional de China solo compete a China y a Filipinas, y no a la ANSEA como organización. Según un oficial chino próximo al ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, Filipinas no pidió consejo a otros miembros de la ANSEA con anterioridad a la petición de arbitraje sobre el mar meridional de China contra China. También añadió que el asunto ha de ser resuelto siguiendo la declaración de conducta de las partes en el mar meridional de China.